Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Hoy, al igual que todos los jueves, les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy tengo el placer y el privilegio de traerles a una mujer a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente hace unos meses en un evento en Atlanta, Yvette Moïse. Yvette, bienvenida. Hola, buenas tardes Marcela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Encantada de tenerte acá, Yvette. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué motivo te trajo desde México hasta los Estados Unidos? Pues, me enamoré y mi novio vivía aquí. Es la manera en que uno, bueno, lo que me tocó experimentar, me enamoré y vine aquí, a los Estados Unidos. El amor, el amor, el amor muere montañas, dicen, ¿no? Y se sacó de tu país. Sí, bueno, del país donde yo estaba. Sí, porque tengo entendido, ok, tú eres mexicana, pero también tienes, tú te consideras como de tres nacionalidades. Cuéntanos un poquito sobre eso. Soy, mi madre es española, criada en México, mi padre es haitiano y este, pues así es como que son tres nacionalidades. Entonces, si nos ponemos a experimentar y hablar sobre ADN, te puedo decir que la abuela mía era mitad japonesa, pero bueno, esa es otra historia. ¡Guau! De ahí viene tu belleza tan exótica. Esa combinación de genes siempre tiene un beneficio bien grande y es esa belleza tan exótica. Mi hija, mis hijos, sus padres, los bisabuelos de ellos eran Indio Cherokee y por eso tienen una belleza, la gente dice, tu hija parece oriental. Bueno, ella es 100% americana, pero con sangre colombiana, sangre Indio Cherokee, así que, qué bueno, qué bueno que tienes ese beneficio, ese don de tener tres nacionalidades. ¿Cómo enfrentaste los estereotipos que todavía pesan sobre los inmigrantes hispanos y por el color de su piel? Bueno, viviendo en nueve países te puedo decir que he experimentado todo tipo de estereotipos, desde racismo, clasismo, muchísimas cosas, pero yo creo que Latinoamérica, aunque sabemos que está presente, no se siente tanta la barrera porque pues realmente uno sabe sobrellevarla, pero en Estados Unidos es algo que realmente me toca ser latina, diferente idioma, afro, latina, o sea, negra, latina e inmigrante son demasiadas cosas que te ponen, pues, no obstáculos, porque para mí ya no hay obstáculos, son pruebas para que se pueden superar. Y pues sí me ha tocado experimentar muchas de ellas, pero aquí estamos, es sobrellevarlas, como diría mi abuela, hay que torear, enfrentárselas, si no, nunca vamos a saber, si no combatimos nuestros miedos, o sea, no hay que tenerle miedo, no le tengo miedo a la discriminación, no le tengo miedo, al contrario, busco soluciones a esos miedos. Lo usas a tu favor. ¿Cuál fue el inicio de tu camino como trabajador inmigrante desde que llegaste a este país? Bueno, yo llegué de México graduada de Mercadoteca Internacional, en México vivía con mis abuelos y realmente era de que entregas el título de la escuela, te gradúas y ya te puedes casar, entonces ya llego graduada a los Estados Unidos y mi primer trabajo aquí fue estar en casa, y estando en casa me gusta mucho, pues es que mis abuelos tenían pues una propiedad grande, donde nosotros plantábamos y en mis tiempos libres me ponía a plantar cosas en el frente de la casa y una vez una vecina americana sale y me dice, ay, me puedes ayudar, está súper bonito lo que estás haciendo en tu casa, en el frente de tu casa, en tu jardín delantero, de allá la ayudo y ella me recomienda con una y me recomienda con otra y me sugirió tener una carrera de diseño y me fui y me tomé mi certificación para carrera de diseño de landscaping, que no tenía nada que ver con mercadotecnia y con lo que yo sabía, no tenía nada que ver, y entonces así es como empezamos mi compañía de landscaping y construcción y hacer un montón de cosas en Carolina del Norte, en las montañas de Carolina del Norte. No hubo dificultad porque ya sabía un poco de inglés, ya sabía lo que me gustaba plantar, dejar bonito, decorar, y pues en ese entonces, hace 20 años, en ese pueblito en Carolina del Norte yo era la única, bueno, pues de los pocos latinos que vivían ahí, que hablaban inglés y me llamaban los americanos para traducir a los nuevos inmigrantes que estaban llegando, así es como que me vi la oportunidad de que en lugar de agarrar y traducirles, le dije en qué te puedo ayudar, yo te lo puedo hacer sin tener que romperte la cabeza o preocuparte de qué es lo que está diciendo, yo me comunico con ellos, entonces así empecé mi compañía de construcción y ya pintábamos, hacíamos de todos los servicios, llegué a tener 27 trabajadores en Carolina del Norte. ¡Wow! Por ayudar a la comunidad terminaste creando un gran esfuerzo. Muchos empleos, muchos empleos. ¡Wow! Bueno, pasaste por la escaping, construcción, marketing, empresas, artistas, marcas, ¿cómo llegas al mundo del cine? Bueno, en México siempre me he dedicado al medio artístico, mi familia, gracias a Dios, se mueve en el mundo de la política y entonces la política y el mundo artístico siempre van de la mano. ¿Tú sabes cuántos artistas se han casado con políticos? Bueno, pues ahí te puedo poner un ejemplo. Y siempre he estado en el mundo artístico, desde la escuela, nómbrame en cualquier obra de teatro, ahí estaba, y mi abuela siempre apoyándome. Entonces, gracias a Dios, cuento con un apellido de mis abuelos muy grande en México y que me dio la oportunidad de conocer mucha gente. Y entonces al venir a los Estados Unidos, pues mi carrera de mercadotecnia, de landscaping, me vengo a pasar y a fundar lo que es hoy la Alianza Latina de Cine y Entretenimiento de Georgia. Ya cumplimos 10 años y estoy súper fascinada. Gracias a Dios, con todas las conexiones que tengo en México, hemos podido lograr pues traer a la gente, a los artistas, hacer que se pongan más en contacto en el mundo de entretenimiento de los Estados Unidos. O sea, ya no solo es que estén en México, sino en cualquier parte de Latinoamérica, porque pues no solo es México. De hecho, tenemos pláticas con Colombia, Argentina, Brasil, con todos los departamentos de cinematografía latinoamericanos. Tenemos contacto y todas las películas también vienen a participar en nuestro festival, que es el Festival de Cine Latino. Es parte ya de lo que es la Alianza. La Alianza da los programas y la educación de cómo envolverte en la industria del cine. Y entonces, al final del año, durante el mes de la hispanidad, celebramos con el Festival de Cine, Festival Internacional de Cine Latinoamérica. ¿Cómo convocan? ¿Es una invitación? ¿Cómo lo hacen? Es una convocatoria. Al finalizar el festival cada año, a las dos semanas, a veces al mes, abrimos otra vez la convocatoria para tener la recepción de películas. Trabajamos por una de nuestros patrocinadores, que es la compañía que se llama Film Freeway. Y entonces la convocatoria, tú buscas Georgia Latino Film Festival en Film Freeway, y ahí ya puedes suscribir tus películas. Desde cortometrajes, largometrajes, videos musicales. Este año pusimos una categoría más, que es Advertisement. Hay de todo. ¡Qué lindo! Y, bueno, ¿cuánto dura el festival? El festival dura cuatro días. Este año va a durar cuatro días. Empezamos en septiembre 30, octubre 1, 2 y 3. Que es un fin de semana donde celebramos la industria del cine. El talento latino, que ya está en Hollywood, o los que quieren venir a hacerla en Hollywood. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¿Qué tan duro ha sido el golpe para tu organización durante la pandemia? Ha sido muy fuerte. Tuvimos que suspender muchos de nuestros programas. Somos una escuela que está, bueno, pues no escuela, pero sí somos un centro que está avalado por organizaciones donde todos nuestros programas dan créditos, pero por lo pronto nosotros pensamos que la salud y la seguridad de la gente que nos acompaña, o que toma todos los discursos, nuestros estudiantes, tendrían que tener más precaución o suspendimos por el momento. Y entonces el festival el año pasado nos tomó a ser muy creativos. Tuvimos tres días de manera virtual y tuvimos un día solamente donde, gracias a Dios, cuento con muchos artistas muy queridos que nos acompañaron de Hollywood, que estuvo Cris en Carabillas, que estaba presentando una película. Él es un artista mexicano que en su tiempo fue cantante de un grupo que se llama Tierra Cero. Estuvo Luis Guzmán, que todo el mundo lo conoce en el medio artístico de Hollywood. Tuvo también Antonio Jaramillo, Rick Najera, todos, todos, gente de Hollywood, latinos, un talento excepcional que gracias a Dios me dijeron, Ivette, con Pandemias de Pandemia te apoyamos a tu festival. Vamos, nos presentamos, hicimos un autocinema. Qué buena idea, me encanta, me encanta. Este año vamos a regresar. Y aquí estén creativos, ¿lo van a hacer otra vez este año? Este año fue tanto nuestro éxito que este año vamos a regresar con el autocinema y ya vamos a tener carritos de comida alrededor y todas las cosas. Entonces cada quien va a traer sus sillas y va a conocer a sus artistas favoritos. Guau, qué buena idea, me encanta. Y eso también es durante la semana de septiembre, a finales de septiembre. Sí, septiembre, el septiembre 30 vamos a tener el festival presente, usualmente es en una escuela. Tenemos ya identificada el high school donde vamos a tener la primera conferencia que se dedica a los estudiantes. El Festival de Cine Latino de Georgia es diferente a todos los demás festivales porque a nosotros nos interesa el empezar a ponerle esa espinita en el corazón a los estudiantes que son el futuro de nuestra comunidad. En que si alguno de ellos no quiere ser parte o no quiere ir a la universidad, a lo mejor puede que su carrera se encuentre en el mundo del cine. Entonces activamos ya programas avalados con créditos universitarios. O sea, vamos a activar programas en un high school y por eso es que este año empezamos como todos los años. El día 30, el primer día es a los estudiantes, se hace en una escuela y después tenemos distintos lugares donde está pasando el festival porque al final somos el Festival de Cine Latino de Georgia. Entonces nos andamos moviendo a distintas localidades. En la mañana es en la escuela, en la noche es en un cine donde se presenta, hay una premiere. No les puedo decir ahorita cuál es la premiere, pero va a haber una premiere muy buena y entonces el talento usualmente viene, el talento de la película viene a hablar sobre de la película. Al día siguiente tenemos conferencias de actuación, de locación, o sea, cómo hacer tu película y tenemos demasiadas conferencias con oradores y expertos que vienen a nuestro festival a dar toda esa información durante el Festival de Cine Latino de Georgia. Entonces ya el último día, o sea, tenemos dos días, también no solo es conferencias, también hay fiesta, tenemos nuestro Georgia Latino Film fiesta. Usualmente es cuando es un sábado por la noche donde puedes interactuar con tus artistas favoritos en un lugar, claro, para eso tienes que comprar tu pase al Festival de Cine Latino de Georgia. Y el domingo es dedicado al público, por eso es que este año creo que el día domingo lo vamos a volver a hacer en autocinema, llevas tu blanket y todo lo demás, estás con la familia, conoces a tus artistas favoritos. Entonces, no solo es cuestión de conocimiento, de entregar conocimiento, pero también diversión y al mismo tiempo enaltecer la cultura latina y decir si se puede, nosotros tenemos también talento y merecemos un espacio en Hollywood. Eso me conduce a la siguiente pregunta y perfecto porque es una buena transición. ¿Cuál es tu mensaje para los cineastas hispanos que sueñan en producir en los Estados Unidos? Que me contacten, no hay ningún mensaje, que me contacten, yo aquí estoy para ayudarles. Nosotros con mucho gusto, afortunadamente tenemos los contactos, el conocimiento para nosotros poder ayudar y hacer una película en los Estados Unidos, no importa que sean en español, o sea, aquí tenemos, si te pudiera decir qué es lo último que tenemos, o qué es el último contrato que cerramos el día de hoy, pero no puedo. Lo que sí te puedo decir es que hay mano de obra experta en Georgia y que está lo que le dicen camera ready, o sea, listos para poder hacer cualquier tipo de trabajo al hacer una película, ¿no? Para filmar una película, me lleva muchísimo de orgullo que nosotros podamos hacer todo esto para demostrar que nuestro talento sí se puede, aunque nosotros hablemos otro idioma, y si no, pues también aprendemos inglés y podemos hacer películas en inglés. Para cualquiera, pueden ustedes ir a nuestra página web, que es el georgialatinofilmfestival.org, o se pueden comunicar conmigo y estar pendientes en mis redes sociales para yo dejarles saber si se puede hacer películas. Así tengas un sueño de hacer un cortometraje de cinco segundos, no de cinco segundos, de cinco minutos, sí se puede. Yo les puedo ayudar, les puedo dar los tips y caminarlos paso a paso hasta que lleguen a tener su sueño realizado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Felicitaciones por eso! Y Bete, ¿sientes una hispana realizada? Sí, estoy a donde quiero estar, estoy contenta con el trabajo que hago todos los días, estoy contenta de que después de diez años de carrera en la Alianza del Cine Latino, todo está en buena marcha y estamos ayudando a muchos en nuestra comunidad, a muchos a demostrar sus talentos, independientemente de lo que uno pueda sufrir, sí se puede y no hay nada, no hay obstáculos, hay soluciones. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Qué le cuestionas a la televisión? Bueno, una de las cosas por las cuales nosotros fundamos la Alianza Latina de Cine y hacemos el Festival de Cine Latino de Georgia es de que el talento latino no es realmente representado como se debe. Y si nos hablamos y nos vamos personalmente a lo que es Hollywood, ellos siempre nos muestran como gente de bajos recursos, que somos criminales, que somos estereotipados. Y entonces la Alianza Latina de Cine y Entretenimiento de Georgia, su misión es acabar con los estereotipos que Hollywood presenta y de la manera en que nos expone en la mayoría de las películas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a escribir nuestras propias historias y llevarlas a la televisión. En cuestión de la televisión en Latinoamérica o la pantalla chica hispana, siempre son la gente blanca, rubia, que tiene más oportunidades a ser un papel protagónico. Y entonces los indígenas o gente de piel oscura siempre son representados como otra vez los criminales, son estereotipados. Cuando tenemos mucha gente en Latinoamérica, el 95%, si no me equivoco, son gente de color o con rasgos indígenas y no hay oportunidad para ellos de ser representados o de ver a alguien, dice, si ya pudo, yo pude. Es lo que nuestros hijos o nuestros niños en el futuro están viendo. No hay alguien que los represente. Al brincar de México para los Estados Unidos o de Latinoamérica a los Estados Unidos, se sigue sintiendo la misma presencia. No hay representación para la gente de color. Entonces la alianza es por eso que fue fundada, para que todos tengan la oportunidad de escribir sus propias historias y contarlas y decir, y que quizás en un futuro, algún niño o una niña lo debe decir, si ella pudo, yo pude también. Y podemos cambiar, diversificar al país. Y a nuestra cultura y a nuestra etnicidad, definitivamente. Bueno, ¿cortometrajes o largometrajes? Como sea, estamos preparados para todo. ¿Qué rescatarías del cine del pasado? ¿Qué te puedo decir? Fui criada con el cine mexicano. Creo que Latinoamérica, independientemente de cualquier espacio, fui criada con el cine mexicano, con la época del oro de Pedro Lufante, de Jorge Negrete. O sea, ¿qué puedo rescatar? No se puede rescatar, pero nos dejaron joyas. O sea, tengo grandes admiraciones artistas del pasado, de esos talentos, pero necesitamos historias nuevas y darle paso a este futuro, ¿no? Otras generaciones. ¿Cuál es tu mensaje de inspiración para el hispano inmigrante? Nunca darse por vencidos. Nunca darse por vencidos, porque muchas veces estamos pasando por etapas que son muy oscuras para nosotros, pero siempre hay esa luz al final del túnel. Siempre hay solución. Como inmigrante que llegó a este país sola, tengo familia aquí, pero es por parte de mi papá. Te puedo decir que yo no tenía el apoyo porque no hablaba el idioma de ellos, que era francés. O sea, no había comunicación con ellos. Pero te puedo decir que yo me sentía tan sola cuando tuve un primer divorcio, me casé muy joven y pasar por toda esa etapa de oscura, de cosas feas que me pasaron y perderlo todo, te puedo decir que siempre hay alguien que te va a tender la mano, que Dios no abandona. Así que sea muy chiquito, Dios siempre te va a mandar a la persona correcta en el momento indicado. Y hoy por hoy estoy aquí, sana, salva y sí, todo se puede. He aprendido que hay gente que es pobre porque no tiene riqueza en el corazón. Yo tengo riqueza en el alma gracias a Dios. Las cosas sí se pueden, nunca hay que quedarse por vencida. He pasado por salud, he pasado por muchísimas cosas, he perdido todo. Y hoy por hoy manejo y estoy envuelta en una industria de nueve billones de dólares. No puedo quejarme, estoy completamente agradecida. Mucha gente dice, o hay un dicho por ahí que dice más o menos de que todos los días uno líbrame del mar, le dice al Dios, que le dice a Dios líbrame del mar, y de repente empiezas a perder muchos amigos y empiezas a perder muchísimas cosas. Es Dios limpiando tu camino. O sea, no hay que quejarse. Entonces, ante toda la adversidad que uno pueda enfrentar, siempre hay una solución. Siempre hay una solución a todo. Hay días en que realmente no duermo, pero estoy bien agradecida porque me encanta lo que hago y estoy bendecida porque tengo a mi familia y no estoy sola. Dios no abandona. Nunca, jamás. Yvette, regálanos tus redes, por favor. Me pueden encontrar en Instagram, Twitter, como arroba Yvette Moise, así de simple. Yvette Moise. También pueden darle like a la página o darle me gusta a la página de Facebook, Georgia Latino Film Alliance and Film Festival. Y también, por último, estábamos hablando que todo te lleva a una cosa. En julio del 2021, en la ciudad de Washington, D.C., si no me equivoco, vamos a lanzar The National Afro-Latinos in Action, que es una organización, hashtag NALA, que se dedica a enriquecer y educar sobre la cultura afro-latina o el aporte de los afro-latinos a nuestro país y en Latinoamérica. ¡Wow! ¡Qué felicito! El 21 de julio, dijiste el 21 de julio, para que estén todos atentos a seguir. Julio 2021. Julio 2021. Estén atentos. Pueden darle like a Afro-Latinos in Action, a Afro-Latinos in Action, que es más, es para apoyar las causas, ya sea políticas culturales que afectan a los afro-latinos. Una cosa lleva a la otra. ¿Cómo se logró fundar Afro-Latinos in Action? fue por el Festival de Cine Latino de Georgia, por la Alianza de Cine Latino, por TEC Latino y otras organizaciones que han apoyado, como Univision, nuestras causas. Y, finalmente, es posible. Hay muchos afro-latinos, independientemente de que está la comunidad latina, que no saben a dónde pertenecen, ya estando en los Estados Unidos. ¿O soy negro afroamericano? ¿O soy negro latino? ¿O cómo es esto? Entonces, lo que ayuda a identificar y a educar a otras comunidades es esta nueva organización que nace, bueno, que oficialmente va a nacer en julio 2021. Ok. Ben, muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos? Suscriban sus, si conocen a una amiga, un amigo, un cineasta por ahí, díganle que está el Festival de Cine Latino de Georgia y la Alianza de Cine Latino de Georgia, que estamos por aquí dispuestos a ayudar y que suscriban, escriban sus películas, cortometrajes, largometrajes, horror, terror, lo que sea. Estamos aquí, hay varias categorías. Entren a Film Freeway, el Festival de Latino Film Festival. Barra, barra, barra adelante. Es Film Freeway slash Georgia Latino Film Festival. Allí pueden escribir sus películas, cortometrajes, todo lo que tengan son bienvenidos. Nos lo pasamos muy bien todos los años en el Festival. Es un trabajo súper arduo. No tienes idea, no tengo tiempo. ahorita estoy saliendo corriendo porque ya me están llamando de que nos hace tarde para nuestra siguiente conferencia, pero realmente es un gustazo compartir contigo y que nos des la oportunidad de que la gente nos conozca un poco más. sí soy una hispana realizada, pero con mucho amor y mucho corazón. Gracias por esta bonita labor. No, gracias a ti y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo todos los jueves a las 12 del día, hora del este, les traemos la historia de inspiración de una hispana emigrante que ha demostrado que sí se puede. Fíjense y ve cómo nos compartió su historia y todo lo que está haciendo por la comunidad. Si quieres compartir tu historia con otras chicas y demostrarles que en este país hay espacio, hay oportunidades para todos, déjanos saber, nos encantaría escucharlo. Bueno, gracias y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día. Hasta la próxima. Bye.